Ustedes, otras personas, no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo, dijo Halland mientras mostraba enormes trozos de corazón e hígado de su carnicero. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala para ti, pero, ¿cuál, la carne que obtienes en McDonald's? ¿O la vaca local comiendo hierba justo allí? Me como el corazón y el hígado. Yo, yo, YouTube. Bueno, ha salido una especie de documental, mini documental, como ustedes quieran llamarle, de la vida de Erling Halland y quería hablarle precisamente, y me estoy riendo ya desde que empezó, porque todo esto parece sacado de un video de Leverkin, te lo juro, brother, yo estaba viendo esto y decía no puede ser, man, no puede ser, pero si es que esta gente tiene lo mejor de lo mejor, la creme de la creme. Y bueno, es que este artículo, que se lo voy a estar presentando, habla más o menos. Mira, hay cosas en las que no me voy a meter. Dice que Erling Halland come 6.000 calorías por día. Es muchísimas calorías, pero teniendo en cuenta que es futbolista profesional, teniendo en cuenta que aparte de ser futbolista profesional, es un futbolista grande también, se entiende, yo creo que el consumo calórico de Erling Halland tiene que ser enorme. Pero es que a la misma vez, yo le voy a plantear desde el principio de esto, ustedes me dicen lo que piensan. Una de las cosas que dice es que come hígado, que come corazón, también de vaca, que... A ver, tampoco es que esto sea malo, ¿ok? Yo no les voy a decir que esto sea malo ni nada parecido, pero es que parece sacado de Leverkin y como venimos de toda la dinámica de Leverkin hasta que se descubrió que Leverkin precisamente estaba metido en todo lo que estaba metido, que se estaba metiendo de todo, pues bueno, obviamente no estoy comparando ni estoy diciendo que Erling Halland, aquí me pongo serio para decir esto, ni estoy diciendo que Erling Halland tiene nada que ver con Leverkin ni nada parecido, ¿ok? Simplemente que creé en mi cabeza ese paralelismo al ver este artículo y al ver este minidocumental, al estar fijándome en todas estas cosas. Vamos a leer literalmente lo que dice el artículo. La máquina de goles de Manchester City, Erling Halland, alimentada en parte por una increíble dieta de 6.000 calorías que incluye corazón e hígado, además de agua filtrada y luz solar en las pelotas, ¿sabes? Aquí te ponen en los ojos, pero es en las bolas. O sea, otra de las cosas que decía Leverkin es que hay un estudio que dice que darse luz solar, o sea, que el sol te dé en los huevos, ¿sabes? A ver, discúlpeme que me ría, pero está. Si te sientas tus bolas, hay un estudio, es un estudio más viejo, creo que es de los 50 o 60, que muestra que es mejorando los androgens. Creo que es bastante primal. Entonces, sientas tus bolas. Sientas tus bolas. Perfecto. Dice que estas cosas son buenas. Ya, yo no soy quién para discutirlo. La verdad ni siquiera me he metido a leer este artículo, ni a leer la veracidad de este artículo, ni nada parecido. Sí sé, y les puedo asegurar que también esto era algo que decía Leverkin que había que hacer. Por eso les digo que no sé si existe una relación en este estilo de vida que está llevando Erling Halland con el estilo de vida que llevaba Leverkin. Por eso les digo que no estoy completamente seguro de si no hay una relación. Espero que no. Sinceramente, espero que... Es que esto es bro science. ¿Sabes lo que te digo? Esta es ciencia del bro del gym. La máquina de hacer goles en Manchester City, Erling Halland, ha revelado la dieta que lo hace disparar e incluye corazón, hígado y agua filtrada. El jugador de 22 años ha tomado por asalto la Premier League desde que se mudó a Inglaterra en el verano volando a la cima de las tablas de goles. Erling Halland ahora mismo ha marcado una cantidad de goles enorme. A mí me encanta verlo jugar. Yo lo voy a ser sincero. A mí me gusta mucho, mucho ver un portento físico como lo es Erling Halland jugar, sin duda alguna. Desde que llegó, procedente del Borussia Dortmund por 51 millones de libras, ha marcado 20 goles. Yo creo que ya tiene más de 20 goles, si no me equivoco, con su increíble físico y le ayuda a dominar las defensas. Es que Erling Halland, que muchos dicen es un tronco, no es un tronco. Es un tipo que tiene una coordinación espectacular, que tiene una carrera espectacular, con arrancada incluida espectacular, un físico enorme que puede chocar prácticamente con todos los defensas. Y a la hora de definir, para mí es uno de los... Probablemente a día de hoy sea el mejor definidor del mundo. Muy, muy, muy probablemente sea el mejor definidor del mundo. Hace goles que son prácticamente imposibles de hacer. Y está a un ritmo de goleo a su edad que es prácticamente imposible de igualar. Y el internacional noruego ha levantado la tapa de su rutina al estilo de Hannibal Lecter. Esto, Hannibal Lecter, es una película para los que son generación un poquito más posterior a la mía, que no son boomers como yo. No, mentira, yo soy milenial, pero bueno, generación Z. Hannibal Lecter es un tipo que comía carne humana, así que no quiero compararlo tampoco así. Pero es un personaje hasta cierto punto ficticio. En su reciente documental llamado Halland, The Big Decision, la gran decisión, Halland, la gran decisión. Ustedes, otras personas, no comen esto. O sea, nos dice a nosotros como diciendo esto, lo dice Halland en el documental. O sea, Halland dice, ustedes, otras personas, como diciéndole ustedes, seres terrenales, no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo. Dijo Halland mientras mostraba enormes trozos de corazón e hígado de su carnicero. O sea, que mostraba los trozos de corazón e hígado de su carnicero. A ver, yo no digo que yo no he comido corazón, que yo no he comido hígado, porque les estaría mintiendo. Sí, lo he comido en muchísimas ocasiones. Pero no es algo como para decir ustedes, malditos terrenales, que no comen estas cosas. ¿Sabes lo que te digo? No lo sé, men. Yo creo que está llevado un poquito al extremo, aunque entiendo también que para estar al nivel que está Halland, tú tienes que ser un extremista. Y esto lo hemos hablado 10.000 veces con Kobe Bryant, con Cristiano Ronaldo, con Lebron James, con todos estos tipos, Rafael Nadal, etcétera, que son excepcionales. Son tipos que también hacen cosas que son locas, que parecen excepcionales también. Creo que comer comida de calidad, que sea lo más local posible, cuando se refiere a local, es que no sea algo mal alimentado, que no sean vacas que, bueno, todo este tipo de cosas es lo que quiere decir. ¿Sabes? Alimentadas con hierba, que sea de tu zona, etcétera, etcétera, etcétera. Que no sea una carne traída de Argentina, súper congelada, no sé qué. Y que tú no sabes, pienso que le dieron a esto se refiere. Lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? Dice Erling Haaland. Y en esto estoy de acuerdo. Para mí es una tontería que la carne es mala, ¿ok? Si los embutidos son malos, las carnes procesadas desde mi punto de vista son malas, pero la carne tal cual desde mi punto de vista no es mala. ¿La carne que obtienes en McDonald's? Pregunta Erling Haaland. Fíjate qué dice. La gente dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? ¿La carne que obtienes en McDonald's? Claro, esto es carne ultra procesada. Ese tipo de carnes es malísima, obviamente. Aparte, frito, refrito, el aceite ese que tienen ahí es una locura. O la vaca comiendo hierba justo allí. Me como el corazón y el hígado. A esto me refiero. Grass-fed meat. O sea, son vacas que están alimentadas con pasto. Y que ese pasto tú sabes que es de tu país. Y eso es lo que trata de comer. O sea, esto sí lo veo como una decisión que fuera de toda burla que yo pueda hacer en este video y cualquier vínculo que intenté crear, que no lo intenté crear. O sea, realmente no lo intenté crear, pero que sé que a ustedes se les va a quedar grabado por la burla que hice al principio con Leverkin, creo que no está acorde con lo que está diciendo Haaland. Y esto lo quiero aclarar ya seriamente en esta parte del video. Erling Haaland lo que está diciendo tiene toda la razón. Personas como Jordan Peterson, por ejemplo, también se alimenta de Grass-fed meat. Personas como Joe Rogan, por ejemplo. Un montón de gente está haciendo esta transición. Obviamente esta es una carne que es más cara, pero Erling Haaland es un futbolista que gana millones, por tanto y demás puede darse el lujo de comprar este tipo de carne. También afirmó que solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado. O sea, el agua que toma también es sumamente especial. Lo primero que hago por la mañana es que me dé un poco de luz solar. Aquí te ponen en los ojos en este artículo, pero al parecer no, al parecer es en las bolas, que le dé un poco de luz solar en los huevos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, pues bueno, hay artículos, como les digo, que he visto que hablan de esto y Leverkin también hacía referencia a esto. Es bueno para el ritmo circadiano, dice Erling Haaland. También comencé a filtrar un poco mi agua. Creo que puede tener grandes beneficios para mi cuerpo. Haaland afirma tener 6.000 calorías al día. También es un fanático de los baños de hielo y los vasos que filtran la luz azul para mejorar su sueño. Eso es los cristales, que filtran la luz azul para dormir mejor y todo esto. Y Pep Guardiola parece que una de las cosas que dijo es podemos hacer una oferta para que padre Erling Haaland venga a cocinar para nosotros. Bromeo. Esta oferta es una broma, pero lo que estaba diciendo en este caso, Pep Guardiola, es que si con esa comida Erling Haaland es este tipo de jugador que ven y que le cocine a todo para que todo el mundo esté igual que Erling Haaland. Yo les voy a decir aquí lo que yo pienso de Erling Haaland. Yo creo que él es un freak, pero freak, freak, freak en la disciplina, en lo que consta de la disciplina. Por eso, desde mi punto de vista, él tenía más los valores de Madrid que el mismo Mbappé. Por eso yo hubiese comprado, y lo dije en un video pasado, y lo sigo reafirmando, a Erling Haaland por encima de Mbappé, porque yo creo que refleja mejor los valores de Real Madrid. Como mismo lo representaba Cristiano Ronaldo en su momento, creo que Erling Haaland lo representa más. Esto, más allá de toda burla que podamos hacer por el hecho del sol en los huevos, por el hecho de comer corazón e hígado y todo este tipo de cosas, sinceramente hablando, yo creo que para hacer lo que es Erling Haaland, tú tienes que ser un freak en todo. Tú tienes que ser un obsesionado en todo. Y eso es lo que creo de Erling Haaland, que es un tipo que va a tener éxito por la obsesión que tiene, desde la alimentación hasta el último detalle de su entrenamiento. Creo que es un fuera de serie en eso, y creo que Erling Haaland va a seguir siendo una máquina de goles de aquí a futuro, porque es que no lo veo perdiendo esa constancia. Es muy difícil que si ya tú la agarraste con tan corta edad, la pierdas. Tiene que ser que te pase una debacle muy grande, algo demasiado, demasiado grande, que pierdas un familiar, un ser querido, algo grande, para que tú pierdas toda esta visión. Y no creo que Erling Haaland la vaya a perder, sinceramente. Creo que el chamaco es una máquina, más allá de toda burla que podamos hacer. Así que bueno, nos vemos en la próxima aventura, gente. Chao. Ustedes, otras personas, no comen esto, pero me preocupa cuidar mi cuerpo, dijo Haaland mientras mostraba enormes trozos de corazón e hígado de su carnicero. Creo que comer comida de calidad que sea lo más local posible es lo más importante. La gente dice que la carne es mala para ti, pero, ¿cuál? ¿La carne que obtienes en McDonald's? ¿O la vaca local comiendo hierba justo allí? Me como el corazón y el hígado.